Hola, mi nombre es Raúl Cancines, soy enfermero de Hospital Universitario de San Roque y te voy a explicar cómo es el procedimiento para la colocación y retirada de guantes. ¿Por qué es importante? Porque la colocación de guantes evitará, de cierta manera, el contagio y al igual tiempo nosotros poder contagiar a otras personas. Bien, vamos a ver el procedimiento de colocación de guantes. Tenemos que los guantes son unisex, da igual la postura que cojamos, y colocamos y lo dejamos bien estirado. Cogemos el otro guante, colocamos la mano y lo estiramos. Importante tenerlo bien colocado y bien estirado. Esto será la forma de colocarse los guantes. La forma de retirada es muy sencilla, solamente tenemos que coger una de las manos, con el primero y segundo dedo, en el medio de la palma de la mano contraria y tirar del guante de la mano hacia afuera. Recogemos el guante y con otra mano, detrás, meteremos un dedo y automáticamente se le dan los dos guantes dentro de la zona que está en contacto con el exterior, no tiene contacto con nosotros y desecharemos. Sería importante en este momento siempre la posibilidad de utilizar un gel antiséptico como este o un lavado de manos. En este caso, como hemos visto, entre 30 y 60 segundos, sería el lavado de manos con el antiséptico y ya tendremos las manos otra vez limpias.